Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio.com Ya estamos en nuestro segundo bloque y luego quiero tomar algo que estábamos conversando en la pausa, que tiene que ver con que partimos trabajando en modalidad híbrida, tu mañana, yo el próximo martes, claramente un poco el inicio de lo que estábamos hablando tenía que ver con estos grandes problemas que nos ha traído la pandemia a nivel mundial en términos de movilidad y que efectivamente la gente que tiene menos recursos viaja por mucho más tiempo, viaja mucho más largo y tiene menos posibilidades de teletrabajar. Y ahí se genera, cierto, una brutal falta de integración. ¿Cómo tú ves esto en términos del rol gubernamental para ordenar y tal vez replantearse las ciudades? Gran tema. Es un hecho que existe sumada a la desigualdad del ingreso y esto es cierto no solo para Chile, es cierto en muchos países con grado, sin duda. Que sumada a la desigualdad de los ingresos hay desigualdad en el uso del tiempo. La gente pobre pasa más tiempo viajando que la gente con más ingresos. En la práctica eso significa menos tiempo de ocio, o sea, es menos tiempo para estar con la familia, hacer deporte, ver una película, tocar guitarra, etc. Esa desigualdad tiene varias causas. Hay causas que están asociadas solo a transporte y hay causas que están asociadas a la forma en que está construida la ciudad. Entonces, la forma en que está construida la ciudad impacta en las distancias de viaje, por ejemplo. Y como conversábamos antes, nosotros tenemos gente que viaja a distancias muy largas, tanto para trabajar como para ir al colegio. Y por otro lado, hay diferencias que están inducidas por el sistema de transporte. Por ejemplo, la gente más, más pobre viaja en bus. Un bus puede llevar a 60, 70, 80, 120 personas, pero ese bus está atrapado en la congestión que causan autos que llevan solo a una persona. Entonces, la pregunta es por qué estas 120 personas están obligadas a andar lento, porque hay muchas personas que individualmente deciden utilizar su automóvil. Entonces, hay espacio en distintos niveles para una intervención central que permita a la larga ahorrar tiempos de viaje y que por lo tanto permita que la gente invierta ese tiempo en cosas que le resulten más provechosas. Al final, lo clave es felicidad. Algunos van a usar ese tiempo para trabajar, algunos van a hacer un emprendimiento, otros van a pintar. Para ser feliz, uno necesita tiempo. Las intervenciones pueden ir por el lado de, uno, viaje menos. Uno tiene para qué viajar. Lo que hemos visto ahora es que hay harto que puede hacerse vía teletrabajo. Y no se trata de que sea siempre teletrabajo o siempre presencial, pero tal vez hay muchas cosas que pueden hacerse a veces sí y a veces no. ¿Cuánto del teletrabajo va a quedar finalmente? Es algo que no sabemos, ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo, pero es algo que todos los investigadores nos estamos preguntando. ¿Cuánto teletrabajo va a quedar? ¿Quiénes van a terminar teletrabajando y quiénes no? ¿Quiénes van a poder tener esta oportunidad y quiénes no? ¿Qué desafíos planteas? Entonces, primero, viaje menos. Hoy día pareciera, perdón que te interrumpa, parecía incluso que el teletrabajo en algunas partes fuera un privilegio, porque claramente hay situaciones de trabajo que no pueden teletrabajar, no pueden por la esencia misma del trabajo. Entonces, ahí hay un punto bastante interesante. Hoy día, por así decirlo, también los jóvenes también te evalúan, por así decirlo, en tu propuesta de valor de trabajo, en la flexibilidad. Oye, ¿dónde voy a tener que trabajar? ¿Puedo estar en la playa? ¿Puedo estar en otro país? O sea, también hay un punto, ¿cierto?, que va reconfigurando otra forma de habitar, no solamente en la ciudad, digamos, sino de cómo te expandes, más allá de los límites, por así decirlo, territoriales. De todas maneras, tienes absoluta razón. Y, por supuesto, hay una tensión entre el hecho de poder poner esta propuesta de valor como empleador respecto de que haga este trabajo en otra parte con algo que conocemos bien. Y es la importancia de la interacción, que puede no ser en una reunión de trabajo, pero la importancia de la interacción entre las personas, porque eso genera conocimiento específico en una organización. Así que, de todas maneras, el cuánto teletrabajo va a quedar en general es una interrogante. ¿Y quiénes van a poder hacerlo y quiénes no? Es relevante desde el punto de vista distribucional. ¿Cierto? Da la impresión, de nuevo, que los sectores de ingreso más alto van a tener más elección al respecto que otros. Y eso, de nuevo, genera o extiende esta desigualdad. La segunda manera de hacer que la gente gaste menos tiempo viajando es que tenga acceso a las cosas que necesita de manera más cercana. Y si uno quiere plantear un ejemplo dramático, Bajos de Mena, ¿cierto? Donde está construido un montón de habitación y hasta hace no mucho no había servicio alguno, no había ni comisaría. Esto genera la idea que en Europa llaman la ciudad de los 15 minutos. Que independiente de donde uno esté parado, esté no a más de 15 minutos todo. Entonces uno puede preguntarse, ¿cómo estamos en la ciudad chilena? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los supermercados? ¿Dónde están los consultorios? Los hospitales. Y nos encontramos con algo que es muy centralizado. Alguna vez, hace mucho tiempo atrás, decíamos, ¿de qué manera podemos hacer que haya menos congestión al interior del transporte público? Y resultaba que hay ciertas horas donde el transporte público estaba repleto de escolares recorriendo tres comunas para llegar al colegio bueno que estaba en muchas comunas más allá. ¿De qué manera se puede reducir eso? Bueno, que haya un colegio bueno cerca de cada una de las comunas. Entonces, la segunda gran intervención tiene que ver con la intervención de la ciudad. Que estos servicios de alta calidad estén disponibles para todos de manera cerca. Entonces significa hablar de microcentros y generar un montón de servicios que la gente pueda acceder rápidamente. Distribución, integración, democratización, equidad, ¿cierto? Todo igual para todos en términos de, en el fondo, los servicios básicos hoy día claramente la educación es un must que tiene que ser igualitario para todos, de calidad para todos, la salud, ¿cierto? El acceso a alimentos, ¿verdad? Tienen que, yo creo que esas tres cosas, tienen que estar, que ahorita se convirtió a 15 minutos a tomar de la mano, digamos, ¿cierto? De todas las personas, digamos, independiente su nivel de ingreso, su condición socioeconómica, etcétera, etcétera. Es casi que ahí, en el fondo, es un bonito desafío como para repensar, ¿verdad? Humanísticamente, no sé si está bien dicho, digamos, expresado como todo lo que involucra el tema como de la planificación urbana, la movilidad, etcétera, etcétera, digamos. Sí, es lo que los ingenieros de transporte urbanistas llamamos la planificación urbana integrada. Perfecto. Y se trata de pasar de una visión del siglo pasado, que era vivienda, a la visión de ciudad, que es vivienda más servicios, más todas aquellas cosas que yo hago durante mi vida. El año 2000, entre el 2002 y el 2013, una comisión generamos la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Trabajamos dos años en ella, que fue un trabajo pro bono para el Estado, y propusimos una forma de planificar ciudades. Eso generó la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y se generó en ese momento el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Cuya idea era traer al piso estas grandes ideas de, por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos, el acceso a servicio. Y una de las cuestiones que es interesante de esa política es que una de las cosas que decía era necesitamos tener autoridades locales que se hagan cargo de problemas locales. Y una de las cosas que emergía de eso era la elección de gobernadores. Porque lo que pasaba, por ejemplo, es que el encargado de vivienda de Santiago era el Ceremi de Vivienda que no depende de lo que la gente quiere, porque está nombrado por el ministro y el ministro está nombrado por el presidente. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la democracia, si es que la gente quiere una forma de ciudad o otra en lo que respecta a vivienda, la forma que tiene de expresarse es a través de la votación por el presidente y no de algo que sea más local. Y los municipios no tenían atribuciones en ese tipo de cosas. Los municipios tienen atribuciones muy contenidas. Y por lo tanto, el primer gran paso es la elección de gobernadores que ven la ciudad completa. Y que por lo tanto son capaces de incidir de manera menos parcelada. Antes teníamos transporte, calles, obras públicas, construye, vivienda, hace casa. ¿En qué instante nos preocupamos de que esas cosas conversen? La idea, y esperemos que esto funcione, es que el gobernador sea capaz, los gobernadores sean capaces de ver la ciudad y preocuparse efectivamente de esta planificación integrada. Así que eso es algo que va avanzando y que esperemos que avance bien. Oye, claramente, y yo creo que, o sea, que el gobernador se empodere, pero también las personas. Yo creo que ahí, tú dijiste algo que me encantó, que para ser feliz hay que tener tiempo. Para ser feliz también hay que colaborar. Para ser feliz yo creo que también hay que tener voz. ¿Ok? Hay que hacerse parte. Hay que ser, hay que hacerse responsable también dentro desde su propio rol, digamos, yo creo. Independiente de donde estés, yo creo que acá hay un mindset de verdad que es importante comenzar también a instalar. Porque de alguna manera dejamos que todo sea como hacia afuera. Oye, que las ciudades se piensen, que las instituciones privadas y públicas piensen por nosotros. Pero, ¿cuál ves tú dentro de este espacio el rol que nosotros como ciudadanos también tenemos que tener en esta construcción futura de nuevo espacio? Claro, es un gran punto y yo por eso le pongo muchas fichas a la idea del gobernador. Lo que ocurría hasta ahora, hasta hace poquito, es que cada cierto tiempo teníamos elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales y en la elección presidencial teníamos que discutir acerca de cómo nos gustan las ciudades, cómo nos gustan los tratados internacionales, qué es lo que opinamos de la macroeconomía y qué es lo que opinamos del sistema de salud, todo junto. Entonces, era difícil para los ciudadanos poder enfocarse en la discusión de qué ciudad queremos. Estaba metida adentro de la discusión del TPP-11 hasta el hidrógeno verde. El poder tener este tipo de estructura nos permite enfocarnos un poquito más en esta discusión. Y uno ha visto, y antes no sabía tanto, uno ve muchos más grupos organizados diciendo yo quiero una ciudad de esta manera o quiero una ciudad de esta otra manera. Y eso está muy bien porque podemos comenzar a conversar el tipo de ciudad que queremos y vamos a tener un espacio en el que podemos hablar y podemos hablarlo tanto con autoridades políticas como con los vecinos porque sabemos que hay una manera de avanzar con la idea que uno vaya generando. Y claramente ahí también es muy relevante la conexión que se hace entre las instituciones privadas públicas y la academia sin lugar a dudas digamos. O sea, yo creo que ahí también hay un rol importantísimo que se conecta con estos municipios con estos gobernantes porque son los espacios donde está desde la parte de la gobernanza del municipio está el feeling con las personas y desde la otra parte está todo el análisis el estudio y la información desde con qué podemos resolver las necesidades que tiene la sociedad la comunidad. Tienes mucha razón en eso de nuevo. Se genera esta interacción más directa y al mismo tiempo al generarse esta interacción más directa comienzan a aparecer cuadros técnicos en la empresa privada en el gobierno que son que son capacitados desde las universidades y que permiten llevar esto adelante. ¿Qué es lo que pasaba hace no mucho? Una comuna pobre tiene un director de tránsito que se tiene que encargar de toda la red vial. Es una tarea titánica para una persona que tiene un presupuesto franciscano. Entonces de manera poco sorprendente las cosas no salen bien. Entonces de manera bastante nerd yo voy a llevar adelante la importancia de tener cuadros técnicos y grandes que permitan hacer las cosas bien. Un ejemplo súper cototo. En Londres que es una de las ciudades que más nos gusta en términos de cómo está desarrollada de cómo funciona el transporte hay un alcalde de Londres en Santiago tenemos 37 alcaldes en Concepción hay otro montón hay uno un alcalde que se preocupa de la ciudad no de cada pedacito y tiene una suerte de ministerio de transporte propio que se llama Transport for London y es muy muscular tiene mucha capacidad licitan recorridos cada seis meses y nosotros acá tenemos un ministerio de transporte franciscano chiquitito preocupado de todas las ciudades del país entonces claro uno no puede esperar un tremendo resultado si es que los recursos no están entonces junto con estos cambios se necesita la aparición de estos recursos los cuadros técnicos y la participación ciudadana para que el resultado sea lo que la gente quiere al final de eso se trata se trata de que colectivamente construyamos y eso requiere toda esta toda esta esta nueva nueva estructura que además ahora tiene que entenderse con todas estas nuevas tecnologías y para hacerlo más complicado a la salida de una pandemia que cambió la manera en que la gente está tomando decisiones claro cambió la manera de tomar decisiones y también nos instala en un en un contexto donde tenemos que reflexionar también respecto de la sostenibilidad de que oye a ver que el transporte que la salud cierto que el cuidado que el trabajo pero también esta crisis nos ha puesto manifiesto que el sistema por así decirlo medioambiental es frágil por lo tanto tenemos que cuidarlo cierto energía más sostenible más limpia cuidado mejor de medioambiente reciclaje etcétera etcétera tecnológica de mover todos los días media tonelada de fierro a lo largo de 10 kilómetros y sin embargo ese es el equilibrio usual la mitad de los días que motorizados ocurren en automóvil y la tasa de ocupación de un automóvil en la ciudad chilena es de 1,1 especialmente una persona por cada media tonelada de fierro y lamentablemente la pandemia ha hecho que la gente escape del transporte público tenga temor y por lo tanto han aumentado aún más el uso del transporte privado que significa un motor para mover una persona cuando metro o los buses es mucha menos energía mucho menos emisiones para mover esas personas entonces claro vamos a tener que tomar decisiones las decisiones que teníamos que tomar antes de la pandemia eran drásticas ahora son más drásticas y el último informe del IPCC nos pone aún más la soga del cuello entonces tenemos que actuar súper rápidamente claramente tenemos grandes desafíos Leo y bueno te agradezco un montón en la conversación yo creo que nos quedan varias preguntas varias cosas que tal vez nos van a catillar poder indagar nosotros mismos un poquito más para poder tener mayor conciencia también de todo esto que hemos estado conversando así que te agradezco muchísimo ha sido una conversación muy agradable muy inteligente con grandes grandes temas así que bueno para cerrar y espero que te guste Leo la canción llena de energía que con lo que espero dejar a todos nuestros auditores y a ti también Highway to Hell de ACV descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en tareas de tecnología desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divox radio punto com y y y y y y